A continuación voy a enseñarles a tejer esta agarradera cuadrada en tejido crochet. Para tejerla vamos a necesitar 20 gramos de lana cashmilon fina, una aguja de acero número 4,0 y una aguja de acero número 1. También vamos a necesitar un retazo de tela de 15 centímetros de ancho y 15 de alto. Primero vamos a tejer alrededor de la tela con la aguja número 1. Vamos a pinchar la tela, tomamos la lana del mismo tono, sacamos la hebra por aquí, tejemos una cadena y vamos a bordear todo este cuadrado en punto bajo. Así con paciencia y despacio tejemos todo alrededor de este cuadrado. Cuando llegamos a las esquinas vamos a tejer en el mismo lugar 3 puntos bajos de esta forma y luego seguimos tejiendo normalmente. Esto lo vamos a repetir en las 4 esquinas cuando llegamos al final vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos 1 punto raso, 1 cadena y ahora vamos a cortar la hebra y rematar el tejido y vamos a dejar en suspenso este cuadrado. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer desde el centro y con la aguja número 4 sellos. Para ello vamos a tejer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a picar en la 1er cadena tejida y tejemos 1 punto raso para formar así 1 anillo. Dentro de este anillo vamos a tejer 24 puntos altos, el primero lo vamos a reemplazar con 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora tejemos los 23 restantes una vez tejidos los 24 puntos altos picamos en la 3er cadena contando desde abajo y tejemos 1 punto raso tejemos 1 cadena y vamos a cortar la hebra porque vamos a cambiar al segundo color. ahora vamos a introducir la aguja en el centro de 2 puntos altos y vamos a tomar el nuevo color y sacamos la hebra por aquí y ahora vamos a tejer 9 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos a saltar 6 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, introducimos la aguja entre los 2 puntos no en la cadena y vamos a tejer allí 1 punto alto, 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y en el mismo lugar vamos a tejer otro punto alto y ahora tejemos 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuevamente repetimos saltamos 6 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí introducimos la aguja y volvemos a tejer 1 punto alto, 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y en el mismo lugar tejemos otro punto alto vamos a continuar así tejemos hasta el final de la hilera cuando llegamos al final vamos a picar en este lugar y vamos a tejer 1 punto alto 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a picar en la tercera cadena contando desde abajo y tejemos 1 punto raso 1 cadena y ya podemos cortar la hebra para cambiar al tercer color ahora vamos a introducir la aguja en una de las esquinas y vamos a tomar el nuevo color y vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3 y en este arco vamos a tejer 4 puntos altos 1, 2, 3, 4, en total nos quedan 5 puntos altos ahora vamos a tejer 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y en la próxima esquina vamos a tejer 5 puntos altos 1, 2, 3, 4, 5, 4 cadenas y otros 5 puntos altos esto vamos a tejer 5 puntos altos esto vamos a tejer en cada una de las 4 esquinas y luego de esto vamos a tejer 4 cadenas cuando llegamos al final completamos la última esquina tejiendo los últimos 5 puntos altos que nos faltan 4 cadenas 1, 2, 3, 4 y 1 punto raso picado en la tercera cadena contando de este abajo 1 cadena y ya podemos cortar la hebra para cambiar de color vamos a introducir la aguja en una de las esquinas y tomamos el nuevo color y tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 en este arco vamos a tejer 2 puntos altos 1, 2, 3, 4, 1, 2 y ahora vamos a tejer 1 punto alto picado en cada uno de los siguientes 5 puntos ahora vamos a tejer 1 cadena y 1 picot de 4 cadenas, o sea, vamos a tejer 4 cadenas más 1, 2, 3, 4, picamos en la 4ta cadena y tejemos 1 punto raso para formar el picot y ahora tejemos 1 cadena y 1 punto alto picado en cada uno de los siguientes 5 puntos y en el siguiente arco de 4 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y otros 3 puntos altos 1, 2, 3, y en los siguientes 5 puntos tejemos 1 punto alto en cada uno de ellos y luego vamos a repetir la secuencia en toda la hilera finalizamos la hilera tejiendo 3 puntos altos en el último arco 1, 2, 3, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 1 punto raso picado en la 3er cadena contando desde abajo tejemos 1 cadena y ya podemos cortar la hebra y cambiar al siguiente color bueno, en esta hilera vamos a introducir la aguja en una de las esquinas tomamos el nuevo color y tejemos 3 cadenas para reemplazar el primer punto alto y ahora vamos a tejer 2 puntos altos en este arco o sea, en total quedan 3 puntos altos y ahora vamos a tejer en los siguientes 8 puntos, 1 punto alto picado en cada uno de ellos luego vamos a tejer 3 cadenas, 1 pero la segunda la vamos a enganchar dentro del picot introducimos la aguja y tejemos la segunda cadena y ahora la tercera cadena tejemos 8 puntos altos picados en los siguientes 8 puntos ahora en este arco de 4 cadenas vamos a tejer 6 puntos altos y luego en los siguientes 8 puntos tejemos 1 punto alto picado en cada uno de ellos y vamos a ir repitiendo esta secuencia toda alrededor finalizamos la hilera tejiendo los 3 puntos altos que nos restan 1, 2, 3, y 1 punto raso picado en la tercera cadena contando desde abajo 1 cadena y ya podemos cortar la hebra para cambiar de color vamos a picar en el octavo punto alto contando desde aquí introducimos la aguja y tomamos el nuevo color y vamos a tejer 3 cadenas 1, 2, 3, en esta hilera vamos a tejer 1 punto alto picado en cada uno de los puntos altos y en cada una de las esquinas vamos a realizar 2 aumentos o sea vamos a tejer en el mismo lugar 2 puntos altos aquí realicé 1 y vamos a realizar el segundo tejiendo 2 puntos altos picados en el mismo punto y luego seguimos tejiendo normalmente tejiendo 1 punto alto picado en cada uno de los siguientes puntos y en cada una de las cadenas vamos a tejer así toda esta hilera finalizamos la hilera tejiendo 1 punto raso picado en la tercera cadena contando desde abajo y ahora vamos a unir esta parte con la tela vamos a colocar la tela del lado del revés para enfrentar revés con revés de esta forma vamos a hacer coincidir y ahora vamos a tejer 1 cadena y vamos a tejer esta última hilera en punto bajo tomando la cadena del motivo con la cadena de la tela o sea ambas partes y tejemos el punto bajo vamos uniendo esta última hilera con la tela de esta forma y en las esquinas vamos a tejer 2 puntos en el mismo lugar para que no tire ni el tejido ni la tela aquí tejemos otro punto bajo en el mismo lugar y así vamos a ir uniendo el motivo con la tela cuando llegamos al final vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos 1 punto raso y así nos queda unido el tejido con la tela ahora vamos a tejer 9 cadena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vamos a saltar 4 puntos y en el quinto picamos y tejemos 1 punto raso ahora vamos a girar y vamos a tejer en este arco 11 puntos bajos una vez tejidos los 11 puntos bajos vamos a picar en el mismo lugar donde se empezó a tejer el arco y tejemos 1 punto raso tejemos 1 cadena y ahora sí podemos cortar y rematar y así nos queda realizada esta agarradera en tejido crochet chau 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 ¡Suscríbete!